El Expo Prado, un poco fuera de la gran actividad dentro del escritorio Zambrano y Compañía con Gerardo, para hablar un poco de cómo está el agro en general, normalmente para quienes estamos en esto, la Expo Prado es el comienzo o el final de un año de actividades y hemos visto este año con mucha alegría además que el escritorio Zambrano y Compañía tiene más del 50% de los remates que se han realizado en Expo Prado y eso es algo que probablemente lo viene buscando en el escritorio de hace muchos años, pero es además la demostración de cómo viene trabajando, de que viene trabajando bien, de que sigue creciendo en el mercado y que el crecimiento no tiene techo. Gracias por recibirnos acá, Gerardo, como siempre. Bueno, un gusto estar con ustedes, ni qué hablar, sabés que estamos muy de la mano. Y bueno, sí, más del 50% de las consignaciones creo que realmente, como ya lo comentábamos, por un lado nos compromete, nos deja bastante orgullosos y también nos hace, digo, crear una infraestructura casi que especial para el Prado. Pero bueno, se viene desarrollando bien, en la parte de los remates ya hemos tenido, como tuvimos el lunes, el de Madres Superiores, el martes la Noche Angus, el miércoles lo que era la Noche Bráfor, y todavía nos quedan todavía las ventas que son acá de las características, diríamos, de lo que es la exposición y después este poto es por un seño como para cerrar este Prado, que por suerte salió el sol, que los primeros días fueron complicados, se juega mucho todo esto en pocos días, entonces realmente por suerte ahora sale el sol y bueno, y eso de alguna manera va a ser recuperar un poco lo perdido los primeros días. Pero muy contento, muy contento porque hay una muestra genética excepcional en todas las razas, en todas las especies, realmente hay una representación fiel del trabajo que hace el productor rural dentro de lo que es la genética, y creo que eso es el objetivo más importante y que se está logrando, se está cumpliendo y se está viendo. Y después, de aquí en más, porque esa es arrancar un poco en las zafras reproductores, que ya es otra historia, nosotros hablamos, el Prado no es un tema comercial, si bien tiene comercio no es un tema comercial, sino que es un arranque de una zafra que la comercial viene con los remates anuales de cada una de las cabañas que hace enseguida. A mí me gustaría hablar más adelante de la zafra y de lo que ello significa dentro de la actividad del escritorio. Pero me voy a ir a otros temas que quizá no tengan nada que ver ni con la publicidad ni con otra cosa que el análisis de lo que es el escritorio Zambrano hoy. Este año hemos tenido el placer de conocer la nueva sede central del escritorio allá en Carrasco. Pero, a ver, ¿cuál es el sentimiento que tiene hoy Gerardo Zambrano cuando mira para atrás y se ve en aquellas primeras ventas de lana antes de emprender el escritorio? Y bueno, y tener muchos proyectos en la cabeza. Y hoy quizá verlos plasmados en los hechos con la familia al lado, con los hijos ya que casi comandando el barco, casi timoneando el barco. Y bueno, y viéndolo de costado como veterano que somos, viendo el éxito de esos proyectos que quizá en aquellas épocas estaban como inalcanzables y que se fueron logrando con el correr del tiempo. Bueno, exactamente. Yo te diría que, yo siempre lo defino como que un desafío personal de hace 30 años termina siendo hoy una empresa familiar consolidada. Eso yo creo que, diríamos, es la descripción de este camino de 30 años. Por supuesto que yo tuve casi 20 años trabajando con Victorica, que es donde aprendí, donde me dieron la oportunidad y de alguna manera sigo siendo muy amigo de todos ellos, de los veteranos, inclusive algunos hijos laburan conmigo en el campo, me manejan en los campos míos. O sea, yo creo que realmente ese aprendizaje, después la puesta en marcha y después la realización de hoy tener a Alejandro en la parte de producción, a Agustín, diríamos contador en la parte remates y a mi contable, María también contadora, que está en la parte financiera y la parte administrativa. Rodrigo, que si bien no está incorporado directamente, fue el que hizo las oficinas que tuviste. Y realmente tiene una ZP, que es Sabrano Propiedades Urbanas, que hace, diríamos, lo comercial, aparte de su profesión, que la desarrolle con mucho trabajo. O sea que hay todo un conjunto de cosas vinculadas, que yo diría que eso es el principal orgullo y también digo que es el principal patrimonio, en la parte definitiva. El tema de lo que uno pueda tener materialmente hablando no se compara con poder lograr todo lo que hemos logrado en el buen sentido y poder tener consolidado una empresa dentro de un país que no es fácil, que es chico, que de repente es complicado y que uno tiene que optar, diríamos, por seguir un camino y eso es lo que hemos hecho nosotros, un camino largo pero un camino firme. ¿Cómo navega este tipo de empresas en un mar bastante complejo en cuanto a la economía del país, en cuanto a los mercados, en cuanto a una cantidad de cosas que influyen directamente en el funcionamiento de las empresas, fundamentalmente, y quizá en los proyectos de seguir desarrollándose? Mirá, de varias maneras, una manera es tener una línea de trabajo seria, responsable, yo siempre digo que hay dos caminos, el camino largo que es ese, que vos tenés que mantener aún la diversidad, la misma línea, y no tentarte con caminos más cortos que de repente económicamente son mejores pero que no pierdan el objetivo de uno se trató. Yo, cuando empezó Zamplano y Compañía, yo puse primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Nosotros somos una empresa de servicio. Una empresa de servicio quiere decir que nosotros no es que cobremos comisiones, nosotros cobramos honorarios sobre el servicio que damos, y tratamos y hacemos lo posible para que el servicio sea lo suficientemente bueno y eficiente como para que los honorarios que cobramos no sean un peso para el que los usa, sino que sea una herramienta que le facilite las cosas. Esa es la filosofía. Después, nosotros desde siempre tenemos una premisa, que es, hay que trabajar, después hay que trabajar, y cuando dejas hay que seguir trabajando. O sea, el trabajo como una premisa imprescindible para sortear las dificultades que se te presentan y resolucionar muchas cosas que no se presentan de otra manera. Entonces, entre la seriedad, el cumplimiento, el trabajo y la dedicación y esa vocación de servicio que uno precisa para dar lo que nosotros damos, tramitirla a nuestros hijos, ni que hablar, pero sobre todo a un staff de gente joven, porque en definitiva, como vos decís, uno ya está en la retirada, pero gente joven que piense y analice las cosas igual que uno y las aplique igual que uno. Bueno, todo eso, en definitiva, es esa vocación de servicio, esa seriedad, ese cumplimiento, es el patrimonio de la empresa. Te voy a repetir, el patrimonio no es lo económico, sino que es el reconocimiento a una trayectoria de un trabajo. Si pudieras manejar la máquina del tiempo, pudieras volver atrás y tuvieras que empezar otra vez de cero, ¿recorrerías el mismo camino? Absolutamente, no haría nada contrario, trataría de evitar los palos que me di, pero son parte de la vida, son parte del aprendizaje. Yo siempre digo que en la vida uno tiene que estar permanentemente tomando decisiones. Si uno toma más decisiones buenas que malas, crece. Si uno toma más decisiones malas que buenas, decrece. Pero si uno no toma decisiones, seguro que decrece. O sea, las decisiones se te presentan, hay que tomarlas, vas a tener que tratar de equivocarte lo menos posible. Y en definitiva, eso es lo que hemos hecho y eso es lo que tratamos de inculcar. Que cometimos errores, muchísimos. Pero, ¿qué hicimos? Tratamos de, con trabajo, complementarlos y saltearlos. Y bueno, yo creo que en definitiva lo hemos hecho y eso creo que es el principal orgullo y el principal patrimonio. Como te digo, yo siempre recalco lo mismo. No es lo económico ni los logros económicos, sino es consolidar un sentido, un sentir, una familia, un montón de factores y valores que acá lamentablemente en Uruguay se están perdiendo muy rápido. Antes de entrar a los remates de la zafra. Si tuvieras que describir tu estado de ánimo a esta altura de los acontecimientos con una sola palabra. Zambrano, hoy, después de todo este trayecto, de todo este camino, de todas estas cosas hechas en estos últimos 30 años. ¿Cuál es la palabra, el adjetivo que describe a la persona, al hombre, al empresario? Optimista, permanentemente optimista. Y eso es lo que me define. ¿Optimista para la zafra de todos los que se vienen también? Por supuesto. El optimismo hay que aplicarlo en todos los órdenes y ni que hablar en la parte comercial. Aparte, la verdad que este año se puede ser optimista. A pesar de las dificultades que tenemos que tiene el país y que va a tener que enfrentar a partir del próximo gobierno, venga quien venga, o que se mantenga la actual. Pero el optimismo en la zafra está fundamentado. ¿Por qué está fundamentado? Porque Uruguay hoy tiene buenos precios de la carne, porque tiene buenos precios de la reposición, porque tiene buenas perspectivas en el mediano y largo plazo, porque tiene calidad, porque tiene raza definida, porque tiene producciones naturales, porque tiene cumplimiento en sus obligaciones, porque tiene cumplimiento jurídico y tiene más mercados los que pueda atender. Todo ese combo de cosas buenas, evidentemente hacen prever que podría ser una zafra de toros buena. ¿Por qué? Porque el primer elevador de la cadena productiva es el ternero. Y la verdad que sin un ternero vos no podés desarrollar nada más para adelante en cuanto a la producción de carne. En algún momento cuando salieron los 3 millones de terneros, que no estaban las condicionantes dadas, yo me hacía la pregunta, ¿producir 3 millones de terneros es bueno o es malo? Porque si los 3 millones de terneros no estaba la exportación en pie funcionando adecuadamente, había factores, no había, diríamos hoy, el desarrollo ganadero en esa rotación agrícola-ganadera que hay que permite ampliar el espectro de producción de carne. O sea, yo me lo preguntaba y yo creo que en su momento quizás hubiera sido malo porque lo único que apuntaba era bajar el precio y no aumentar la producción. Hoy no. Yo diría que hoy pienso totalmente al revés en cuanto a el potencial que Uruguay tiene a través de un montón de factores en producir más carne, lo tiene y lo va a tener por un tiempo no menor. Entonces, en ese aspecto soy optimista para que la zafra reproductora se maneje adecuadamente por varios factores, si querés te los comento, pero varios factores que hacen preverde que va a ser una zafra relativamente buena y demandada para todos los toros que se van a vender en los remates. No vamos a tener tiempo para un comentario tan extenso, pero sí vamos a tener tiempo de una zafra de casi 50 remates de Zambrano y compañía, de las cuales vamos a estar hablando constantemente durante lo que queda de septiembre, todo octubre y parte de noviembre, lo cual nos pone muy contentos a nosotros también porque quizá en este último año hayamos trabajado más de la mano que nunca con el escritorio y eso no solo nos hace sentir muy bien, sino orgullosos de nuestro trabajo y de nuestra relación. En un año muy particular y una pregunta que tiene que ver con cosas más generales, ¿qué esperás como empresario del gobierno, del próximo gobierno, del gobierno que se viene? Primero que nada comentarte que también esa relación que tenemos nosotros para mí es importante porque creo que el productor necesita estar informado y de alguna manera en el rol no lo acierto, la información podemos dar nosotros lo que vivimos pero ustedes son los que la transmiten. O sea que en ese aspecto yo valoro mucho el trabajo del periodismo y hablar ustedes con esa familia también, esa empresa familiar que realmente es lo que hace posible eso. Y lo que espero para el gobierno que viene, que esperemos que cambie eso ni que hablar, yo espero dificultades, espero muchas dificultades, no espero un año bueno y no quiero ser pesimista pero quiero ser realista en cuanto a las transformaciones que hay que hacer imprescindibles para querer pretender un país como el que queremos, distinto, donde haya valores, donde haya una economía estabilizada, donde no haya ese rencor permanente entre los mismos uruguayos y mucho menos ese odio prácticamente que se tiene con el sector agropecuario, esa lucha de clases que implantó el gobierno de Mujica fundamentalmente dentro del gobierno del Frente Amplio, todo eso que realmente nos ha hecho llegar a donde los valores ni del trabajo, ni de la educación, ni del respeto, ni de la seguridad, ni de nada, se pueden manejar. Entonces lo que espero es mucho trabajo, temas puntuales que hay que resolver como es el déficit fiscal ni que hablar, que es un tema endeble y hay que manejarlo y rápidamente, un tema sindical que prácticamente hoy tiene un poder que no se puede creer y no es que tenga un poder sobre los trabajadores, yo creo que tiene un poder sobre sí mismo y perjudica a los trabajadores, si no hay que mirar la cifra de desempleo y eso se debe justamente a todas esas reclamos que creen hacerle bien al trabajador y en definitiva lo que le hacen mal al trabajador. Y después hay realmente un tema de un estado ineficiente y enorme, un manejo, diríamos, de determinadas empresas del estado que ya hemos visto los resultados, como Ancap, Pluna, Las U, en fin, todo un montón de cosas que son intolerables porque todas esas las pagamos todos los uruguayos, inclusive los trabajadores y poco quizás el tema político que debería sentir mucho más el rigor de la ciudadanía cuando ocurran esas cosas. Entonces, y tendría un montón más de cosas para enumerar. Pero concentrándome en tu pregunta, creo que es un cambio imprescindible y necesario y es una tarea muy compleja que va a tener el próximo gobierno donde hay que abocarse, como yo lo vengo diciendo hace años en unos reportajes de fin de año, que creo que es muy importante esa coalición, esa unión de criterios, sobre todo en los temas importantes, los temas principales. Ahora ya lo repite Sanguinetti y lo repiten varios, pero yo lo vengo diciendo hace más de 10 años, que hay temas donde tiene que ser una política de estado, donde la oposición o los partidos que piensan igual tienen que funcionar de la misma manera y evidentemente eso ocurre cuando hay los mismos criterios sin intereses propios creados y con un interés real que es el pueblo y quienes habitan en Uruguay. Si eso se produce, yo creo que las cosas van a ser más rápidas, más fáciles dentro de un camino de dificultades, pero es deseable que los criterios predominen y que en definitiva haya ese cambio imprescindible para empezar a construir un Uruguay distinto que nos va a llevar tiempo, pero que estamos hoy en el camino equivocado. Te desafío a que dentro de exactamente 365 días aquí en este mismo lugar, con un año más cada uno, podamos seguir analizando las cosas cotidianas y sobre todo esto que nos apasiona a los dos, que es la actividad agropecuaria. Hecho y la verdad que esperemos seguir y tener un panorama dentro del optimismo permanente que tengo, aún en las mayores dificultades, tener un optimismo que esté respaldado con realidades que vayamos viendo y que vayamos proyectando. Así que te agradezco, como siempre, este contacto y vamos a seguir en contacto mucho más antes de la del año que viene. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la amistad que está más allá de lo material, como decías vos. Exactamente, el gusto es mío y ya te digo, y esto está agurizada que viene empujando como la mía, así que le tenemos que dar los espacios.